Una de las claves de una negociación de paz exitosa consiste en nombrar delegados que inspiren cómics y credibilidad entre las partes. Para el cargo del alto comisionado para la paz, las exigencias en las uvas de vida de quienes pretendan dicha función deberían estar por lo menos sintonizadas con este principio. Por eso sorprende la reciente elección de Juan Camilo Restrepo Gómez como el nuevo alto comisionado para la paz, pues dentro de su trayectoria profesional se encuentra el haber sido presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura. Grimel que la Fiscalía General de la Nación señaló en el año 2017 de haber financiado el bloque bananero de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En un comunicado conocido por la opinión pública en el año 2017, Augura manifestó que los empresarios bananeros se dieron prácticamente obligados a hacer aportes a la Convivir con el fin de apoyar la compra de equipos y herramientas para las labores de inteligencia. Asimismo, que la desviación de los aportes realizados a grupos armados ilegales no era una responsabilidad que debiera entilgárseles, puesto que estos fueron realizados bajo el principio de buen apego. Por último, afirmaron que era equivocada la alusión de que el gremio bananero patrocinara a grupos paramilitares, pues desde su entendido solo apoyaron una estrategia de defensa y seguridad promovida por el Gobierno Nacional en su calidad de víctimas. Entre 2013 y 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia en contra de José Gregorio Mangones Lugo y de Verpelosa García, excomandantes del Bloque Norte y Bloque Bananero. Allí, los postulados dieron cuenta de la forma en la que la Convivir Papagayo, que reunía al menos siete asociaciones de servicios especiales de vigilancia y seguridad privada de la región, sirvieron como plataforma financiera para legalizar los pagos realizados por augura y sus agremiados a los grupos paramilitares. En particular, este gremio cancelaba en función del nivel de producción. En ese sentido, contribuían a tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado, dinero que en efectivo era trasladado a una oficina que tenía en Medellín el exige paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, y con el cual se pagaba la nómina y compraban material de intendencia como armas, radios y uniformes para el grupo armado. Hay que mencionar además que durante la directiva de Restrepo augura aportó 33 millones de pesos a la campaña del NODA y previsitó para la paz. Al respecto, en una entrevista con el portal Verdad Abierta, el hoy alto comisionado para la paz afirmó que era un ejercicio para fortalecer la democracia. No sin antes aclarar que estos aportes no significaban un abanderamiento por alguna de las dos posiciones, así como tampoco un conflicto de intereses por la implementación del acuerdo de paz. Por tal motivo, es poco probable que guerrillas como el ELN perciban como un interlocutor válido en una mesa de negociación al recién llegado comisionado para la paz. De igual forma, con este mensaje, el presidente Duque prueba una vez más que no hay voluntad real de paz durante su gobierno. En ese sentido, cabe preguntarse si Juan Camilo Restrepo Gómez es realmente la persona más apropiada para dicho cargo, y si en este logrará salir avante de todos los desafíos que la actual coyuntura le demandan al gobierno nacional.